Otro domingo más Sin tu mirada Dejándome morir Frente a la gente Frente a la gente ¿Qué pasa y qué traspasa? Soy indiferente A mi canción de amor Desesperada Desesperada Y una yegua De celos colorada Corre llena De furia Por mi frente Y galopa De oriente hasta occidente En busca de tus palabras Acuartar Porque yo sé de mal Que en esta hora Hay alguien que los labios Se devoran y comparte Y comparte contigo Pon y vino Más como De perderse Tengo miedo No ahogo En la baralla De tu empleo Y comulgo Con ruedas de molino Y comulgo Con ruedas de molino Porque yo sé de mal Que en esta hora Hay alguien que los labios Te devoran y comparte Y comparte contigo Y comparte contigo Tan y vino Más como De perderte Tengo miedo No ahogo No ahogo En la baralla De tu enredo Y comulgo Con ruedas de molino Y comulgo Con ruedas de molino Con ruedas de molino Con ruedas de molino